Hace 11 años, iniciando mi administración, nos propusimos una meta muy ambiciosa, convertir a Costa Rica en un miembro más de la OSD. Veíamos en esa organización un foro de excelencia que nos permitiría dar un salto en la calidad de nuestras políticas públicas en la modernización del Estado y en la competitividad de nuestra economía. Se inició así un camino de trabajo serio, arduo, metódico, que involucró a las autoridades de tres administraciones, pero también a sectores productivos, académicos y sociales, confirmando que cuando nos ponemos metas ambiciosas y visionarias, las y los costarricenses podemos construir acuerdos y avanzar juntos. Hemos culminado el proceso de adición, por lo cual agradezco a las y los diputados y a la administración del presidente Carlos Alvarado Quesada. Esta decisión constituye un gran reconocimiento a todo lo que Costa Rica ha avanzado, como país en materia de democracia, Estado de Derecho, desarrollo humano, apertura comercial, competitividad y descarbonización. Pero también es una decisión que nos exigirá más trabajo y más rigor en todo lo que hagamos, porque estaremos entre los mejores y los más competitivos. Es una decisión de la que todas y todos nos beneficiaremos, porque nos permitirá avanzar con más determinación hacia mayores niveles de prosperidad y de bienestar. Como lo dije en ese momento, cuando formalicé nuestra aspiración, la OSD nos permitirá convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, no diferentes, pero ciertamente mejores.